Se juega de gran favorito a Watergate, número 3, acercando a Poderoso, más de 2,000 pesos cada caballo en la prueba apostado, el menor lo tiene Offly Grateful, 2,125, y luego Poderoso, 2,330, 4,565, Toast Performance, 12,870, Watergate, trabajando con Offly Grateful, Zumbadora, 8,615, Watergate está afuera, también Zumbadora, trabajan con Offly Grateful, cuadrando los del Estadulo Moisés, Toast Performance y Poderoso, ya cuadra Offly Grateful, a trabajar con Watergate, número 3, en el paño, en la silla, a su guinete, José Francis Rojas, se acerca, entra ya a Watergate, Acercando a Zumbadora, entró Zumbadora. Preparados para la salida, 1,700 metros, la distancia. Listo, sí, están en competencia, los participantes del clásico día de San Valentín, la lucha en los primeros metros con Watergate, que domina Zumbadora por cabeza, Offly Grateful por fuera, corre en el tercero, Poderoso adentro, está corriendo en el cuarto lugar, la quinta y última posición para Toast Performance, en mitad de la primera curva, Watergate domina por cabeza, Zumbadora afuera para el segundo lugar, a dos cuerpos para el tercero, están luchando Offly Grateful y adentro entrar Poderoso, se acercan o pasan el poste de los 1,200 metros y Zumbadora pasa a la delantera, ahora Watergate queda en el segundo lugar, a cuerpo y medio, Offly Grateful adelanta por fuera desde el tercero, a cuerpo y medio en el cuarto lugar, adentro está Poderoso, a siete cuerpos en la última posición, Toast Performance, faltan 900 metros para la meta y Zumbadora, dominando por dos cuerpos, Watergate para el segundo lugar, a dos cuerpos, Offly Grateful para el tercero, a unos seis cuerpos para la cuarta posición, está adelantando Toast Performance, quedando Poderoso en el último lugar, Zumbadora, en mitad de la última curva, mantiene ventaja de cuerpo y medio, Watergate por fuera, intenta desde el segundo lugar, a siete cuerpos, Offly Grateful para el tercero, a cuatro, Toast Performance, corre en el cuarto lugar, se acercan al poste de los 400 metros finales, Zumbadora domina por dos cuerpos, a Watergate adentro para el segundo lugar, cuando ya están en la recta final, Zumbadora, se mantiene al frente, ahora la ventaja de dos cuerpos y medio, Watergate para el segundo lugar, Offly Grateful continúa en el tercero, cuando faltan 125 metros para la meta, Zumbadora, ampliando la ventaja, Watergate para el segundo, 50 metros para la meta, Zumbadora con el control, la zona roja y Zumbadora gana por seis cuerpos y medio, Watergate llega segundo, tercero, quedó Offly Grateful, cuarto, Toast Performance, quinto y último, Poderoso. Se lleva la victoria en el clásico día de San Valentín, número 5, Zumbadora, corriendo por la punta para el San Antonio que entrena Juan Jiménez y con Luis Ortiz, se marca un tiempazo de 1.44 y 4 quintos para los 1.700 metros, Zumbadora que se lleva el clásico día de San Valentín. Gana por alrededor de cinco cuerpos ante Watergate, que cruza segundo para el Marifé, Luis Valerón en los entrenamientos y José Francis Rojas en la silla. El tercer lugar fue para el número 4, Offly Grateful, cuarto, indicó José Luis al ejemplar Toast Performance y en el último puesto el número 2, Poderoso. 1.44 y 4 quintos para Zumbadora, la hija de Noble Bird, interesca, una de la familia directa, de la campeona del Caribe y del clásico con fraternidad, jala, jala y aquí pone en...